hola mira así es como lucen las mesas ya terminadas y siempre caben bastantes plantas aquí ahora ya me falta aquí una mesa aquí que de seis pies pero si en un futuro la hacemos para terminar allí ese espacio últimamente tengo bastantes plantas y plantas otra vez que vienen y a veces cuando me quedan aquí plantas aunque trasplantar yo también y pues como botes y y ponlas más bien en el sol para que te van mejor pero miren aquí deja enseñarle poquito de mi colección hay unas la honey queen les cuento que me pasó está polvo blanco ustedes han tenido polvo blanco sus plantas porque es es horrible polvo blanco arreglando aquí todas mis colonas y todo y polvo blanco en una si las tuve que sacar unas fuera de aquí las movió a otro lugar echándoles jabón y realmente pues mirabas una flor en otra flor brincan y pues le tenía que quitar mucha flora a muchas de las plantas aunque tienen pena con floración porque tenía el polvo blanco aquí en las flores y que mucha tristeza pero tenía que hacerlo para que no se fueran contagiando más y la separé de otro lado y les está les deseché jabón y esta y a otra deseché esta me dijeron que una señora muy sabia me dijo que les echara leche con agua y les eche y las puse ayer y como que sí funcionó las dejó como brillosa como algo arriba como brillosas para que no siguiera el hongo porque el hongo dicen que puede matar esa es la dubai mira que guanta está la dubai son los rosas flor grande tienen muy marcadas también les digo que aquí también les ha quemado poquito el sol porque las pobres estaban llamadas asombradas y ya moviéndolas para acá como que les ha quemado el sol el sol aquí pero si miras la plaza la plaza igual como les decía como a ustedes está la gente que les ha pasado con el polvo blanco como que han hecho porque mucha gente usa productos químicos yo también sé que esto pero también te gusta tener más todo orgánico yo nunca fumigado mis plantas nomás con jabón es lo único que les he hecho yo no sabes tan feas o si hay araña pues sabe pues desecho nomás jabón yo me gusta mantener lo más orgánico que pueda mi jardín es una de las que me gusta me traje como tres que me gusta donde mis semillas estás una que me gustó y esta es otra que está bonita me gustó como salió esa semilla color amarillo y también como como se ve como guinda aquí y rostro rojo por un rosado esa es la golden dragonfly muy bonita colección también está saliendo para arriba las flores miren y sus líneas muy marcadas pero tenía mucha más floración en muchas y las tuve que quitar por lo mismo pero aquí están acostumbrando aquí porque aquí mira está la golden crown mira qué bonita de la golden crown si tengo algunas disponibles de alguien la debe creer esta colección tengo unas 55 y bien crecidas y ya van floreando esta colección en un tiempo costó siendo la me costó siendo la cuando la compré el año pasado en febrero últimos de febrero muy bonita que se supone que se pone también colores amarillos y rojos así como la golden state para mí ahorita nomás en esos tonos con rojos asado la conocido pero con que le vienen miren esta es la nueva angelique colección de la señora chayo y la señora chayo tiene la california angelique es de ella la nueva angelique y también hay una que se llama chayo angelique son tres diferentes que tiene y como les digo aquí el sol donde veo aquí el sol las pobres no están acostumbradas de repente la saqué para afuera y aunque no está tan caliente aquí está como casi los como los 70 grados hasta ya no está dando pero están en el sol todo el día a lo mejor las he hecho un ratito un poquito cada una verdad ya que se acostumbraron unas cuantas horas y luego ida sacando pero las eché todas así fuera de como tal más asombradas y a veces lo que pasa es también yo con esto que las que molestemos a las hojas o esta menos de mi semillas también pobre está más asombrada y mira cómo se puso aquí hay que forman con un taquito a la hoja ya la princesa es moana tiene los todos los naranjas qué bonita colores tonos como rosados en un tiempo hasta moradito en un tiempo así florecen producto en color naranja mira qué bonita está la belinda la primera vez que me florezco la belinda yo siempre la había visto como un color clarito la belinda para mí me floreó en colores tonos fuertes pero ya ves como el invierno la mayoría están así de este color en colores rojos fuertes el blanco diamante también hay floreando apenas y bien exploración está ni me acuerdo cuál es o es una de colección de la señora chayo de semilla apenas va floreando y la pobre le corte varias flores también ya deje los palitos y le dejan los palitos a veces lo que pasa es que de aquí salen esquejes miren aquí les salen esquejes con el tiempo ahorita no pero también tenemos que tener cuidado que no se vea pudriendo porque se va pudriendo se le mete la posición al tallo mira esta es una que se llama mary es un color naranja muy bonito pero está no es su floración normal pero es un color naranja esta planta esta es de la blefo garden la agarré de su jardín de ella una vez que fui también la señora está ahí en fresno ella no hace nada de envíos tienes que ir a su casa personal mente y mira esta es la happy mom feliz mamá en esos tonos como si fuera como pequitas aquí mira la freedom a ver cómo está saliendo aquí ya está bajando aquí el sol en la mañana lo iba a hacer y no pude no se ve chance en la mañana de hacerlo y dije ahorita antes que se baje el sol aquí la freedom mira la quita la cherry blossom la cherry blossom también de cherry blossom también tengo como dos como de 4 pulgadas a 45 si alguien gusta uno tengo dos nomás las últimas dos si alguien anda buscando esta colección también es bonita y mira aquí está la pink pineapple primero la floración esta como rosita pasando que el sol pues está entrando el sol más bien esta es la beauty rose está pegando mucho el sol aquí la beauty rose estas plantas agarran mucho sol más de seis horas por seguro aquí en este lado les pongo un malla en el verano pero ahorita todavía no la ocupa pero algunas si se quemaron ahorita porque no estaban impuestas las hojas pues la honey white también la honey white muy bonita ahorita ahorita ángel ahorita mira aquí está la vegas ven conmigo ven conmigo mira ahorita que grave ok ahorita ahorita que termine la tangerine mira esta casi todas están en plena floración la mayoría oh mira también la perla negra de la señora chayo black pearl esta un color como muy pues si como negrido de una manera un rojo como quemado esta es la jamaica jamaica la jamaica la money full house or full of money casa llena de dinero color naranja la valentine mira la valentine muy bonita siempre unas flores gigantes jumbo grandes gigantes la pobre flor también como se quemó el sol esta quemó esta la corto esta la corte aquí esta la corte aquí que le las ha regado aquí es la beauty brown beauty brown miren de un esqueje la puede salvar esta planta pero toda la planta madre se murió pero ahí quedó les queje esta se llama ala de ángel esta holandesa también la conoce como la sam diamond parece y y a la sam diamond la que la he visto es la misma planta si no me equivoco es mi nombre es lo que se me viene alas de ángel o la sweet 16 número 2 la dulce 16 número 2 hay dos plantas de estas me ha suerte notando su mejor floración mira aquí está la 16 número 1 esta es solo una flor jumbo me ha suerte esta chiquita apenas se le viene pero es una flor jumbo me ha salido jumbo antes pero la 1 y la 2 también las da que cuelgan y todo estas pero son como ahorita tonos rosas la quinatina miren la quinatina es una flor bella hermosa que colores tan divinos tiene mira una flor jumbo una línea verde muy marcada con amarillo en el aquí también en el centro del pétalo y rosado por fuera con colores muy intensos miren que bonita la quinatina a ver si la tapa aquí con el sol si puedo bloquear el sol un poquito con mi espalda pero hermosa me encanta la quinatina también aquí tengo la friendship es una blanca su flor es jumbo pero apenas ahí va ahí va la floración por ahí viene su nueva floración y esta es la diamond full house diamante casa llena de diamantes en español la nube imposible una flor jumbo ahorita pero ahorita no estaba jumbo en el jardín pero si la he visto jumbo pero si la nube imposible es una flor gigante muy gigante quedé muy impresionada con ella hola hot summer verano caliente verano caliente esta dragon eye ojo dragón ah que bonita esta llena llena de flores esta es buena para dar esquejes esta también tiene como unos tres esquejes para mocharle pero pues a veces ni los quieren mochar quiero empezar a poner mis esquejes pero realmente no me ha dado tiempo como ha querido y aquí puse todas las plantas aquí todo y luego que muchas con allá con el hongo blanco y pues era como un uno ni que que voy a hacer todas están infectando y luego allá echándoles jabón y echándoles en las hojas y en los pétalos y todo y luego pues a leche con agua era un gran dilema en mi jardín y realmente nunca me ha tocado es como la primera vez así que realmente me toca algo así y esta pues si a veces pasa yo he visto en jardines y todo pero a mí pues no no me había pasado así así como todas no todas pero muchas y como están todas pegaditas aquí también esa es la ruby la star ruby la star ruby o mira esa es la beauty queen déjame bloquear aquí el sol la beauty queen semilla de la señora Chayo que bonita está también esta para mí es la misma otra vez las puse juntas para saber si son la misma pero para mí sí una me dio sin etiqueta y yo pienso que es esa porque están igual y dije quiero observar las dos que es en la misma pero para mí sí se ven las dos igualitas la beauty queen mira esa es la reina nueva reina muy bonita la nueva reina también colores está amarillos como con rojo a los lados la america queen una de las nuevas que salió el año pasado la new happy life para gente que compró esta ahora que el último venta que tuve dice que es flor muy bonita también Aquí puse toda la Gormoni en América Para que crezcan Aquí al lado meto Porque si ocupan solejas Para que vayan creciendo La puse toda allí Esta es como una salpicadita También es Child Collection Amaría con rosa Esta es la Angel Blessing Esta duró como dos años en crecerme Y en darme floración Y finalmente ya ahí va Y creciendo con muchos, muchos esquejes Cuando de primero batallé bastante con ella Y una que tengo enfrente está llena De floración nunca ha parado Y esta aquí pues apenas ahí va Pero ya es una ganancia para mí Que ya está floreando Oh mira, esta es la Forest Faw Tuve un cliente que me contactó O potencialmente un cliente pues Que la quiere esta planta Y dije pues Puedo intentar Mucha gente también la pidió Es como colores naranjas Que cae A caídas del bosque Y dije pues no puede intentar Con esta la señora Chayo Si tiene disponible Pues si la puedo traer, ¿verdad? Pero si está La Forest Faw Tonos naranja Mira la tacita color de rosa ¿Cómo está? Se ve más lejos Mira mi Blessing Ahora está bien bonita Ahora está bien bonita La Blessing Bien llena de puras flores Muy bonita Esta nunca cambia Siempre está así La que se mantiene blanca Siempre de este color La Blessing Esta es la Disney Está muy codiciada esta Muy pedida Pero también está escasa Está floreciendo Muy chiquito Pero su flor es más grande Oh, miren Estas también son bonitas De Child también Child's Collection Entonces lo que digo A veces uno puede traer bonitas De su semilla De la señora Pero a veces Estas no son de colección No las Ella no las hace colección Dice que son colores comunes Como estas son rosa Pero mira la flor que tiene El ramo que tiene Esta es flor Jumbo Yo diría que Jumbo, sí Unas Miren esta flor Son colores más comunes Como dice ella Pero todavía es bonita Si puedo taparle con él Si la pueden ver Aquí el sol todavía está Entrando en el sol La Red Diamond Rojo diamante Esta la compré En el jardín de Milly Esta es la que dice En la sandía Apenas se va floreando Esta es una de mis Golden States Estaba floreando bonito Mira acá les enseño Mi Pink Angel Ángel Rosa Estas flores Jumbo Gigantes estas ¿Ven qué flores? El Ángel Rosa Una de mis constillas De las color rosa La Eternal Love Amor Eterno Amor Eterno Oh mira mi shadow Mi shadow Que bonita está También se la compré a Milly Hace unos años Hace unos dos años Se la compré a Milly Pero tiene unos colores Muy bonitos Como amarillos Y rosados O rojo Alrededor A veces está como rosado Y a veces como rojo Alrededor Pero muy bonita colección También la shadow Me ha gustado bastante Está llena de flor Esta tiene semillas allí Miren esta la Cristina La Cristina Miren Está llena Llena la Cristina Todo 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 llena Estas son Rosado La Cristina Siempre es un color rosado Muy bonita colección Florea mucho esta Miren como se ve llena La California Sunrise También está llena de floración La California Sunrise Es una belleza colección Esa yo recomiendo Que todos lo tengan En su jardín Por flor jumbo Y por varios cambios Que tiene Esta planta está vieja Muchos años No me acuerdo Cuando me dijo La señora Pero dijo Que tenía como Más de 10 años Esta planta Que ella la sacó De semilla Y esta dijo Que ya tiene Más de 10 años Esta planta Es lo que sí dijo Pero no me acuerdo Qué año Dijo que la Que la sacó Pero sí No se le quita Nada a esta planta Muy bonita Tiene varios cambios Nota Que tengo aquí Chiquita La California Sunrise Me acuerdo Yo les grabé Esta Eternal Eternal Beauty Eternal Beauty Rosa Con líneas muy marcadas Esta es la Pink Emerald Esta es mi Queen of Luck Reina de la Suerte Flor jumbo Esta también Paraíso Paraíso Está llena De flor Un color rosado La Golden State Miren Esa es la que Había enseñado En un video Antes Que está llena La floración Hasta arriba La Golden State La número 2 Está llena Y varios cakes Que le vienen Esta es la Dragon King En frente de mi casa También tengo otra Pero aquí la flor No está tan grande Como allá Esta la dan jumbo La flor Similar a la sandía Pero esta es la flor Grande Jumbo Esta es la Magnolia Blossom Apenas ahí va floreando La Michelle Obama Que también es una bonita Bonita colección Esta vez la da Corcomida Poquito Y a veces regular De las dos maneras La floración También ya tiene Varios cambios La Michelle Obama Pero donde quiera Que la vean Está llena de flor Mira También una hermosa Colección La Michelle Obama La Good Morning Washington También colección Que salió El año pasado Una mariposita Tiene también Unos cuantos cambios Esta También otra Golden State También esta Muy bonita La Golden State Esta la Green Jade Esta con colores Verdes Verde, amarillo Pero un color Como verde Por eso la compré Por flor jumbo Y luego porque Es un color verde Como diferente A lo típico A mi me gustan Más los colores fuertes No sé si han notado En mi jardín La mayoría son colores Más fuertes Estoy muy atraída A los colores fuertes Mira Esta es la American Dream Sueño americano También está llena De pura floración Miren Esta es Mi Pink Lily Pink Lily Finalmente está floreando Es una flor Grande Rosa Un rosa Pero florea bonito También Esta está bonita Está llena 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 De esquejes Ahí tienes Mucho Le llenan Los botones Mi sexy No tan sexy Pero ahí está Mi sexy Está grande Cuando se llena Cuando se llena Se llena muy bonito Pero ahorita Pues ahí está Media Estos colores claros Ahorita Amarillos claros En el invierno Pero no Estaba bien bonita Pero ahorita Está así Esta es Mi Hawaii Una de mis Hawaii Mira aquí tengo Todas las De venta Que vendo Todavía Tengo algunas Esta Hola Good morning Y tengo también La blush sugar Que vienen muchas Que van a florecer O van floreando Apenas Esta es una flor gigante 55 Tengo unas cuantas más Y ya es todo Y esta Y como les he dicho También cherry blossom Tengo Dos Estas dos son La cherry blossom Pero apenas ahí Vienen con floración Pero esa es como La La blush sugar Una flor gigante Ahí está la planta Madre mía Miren Ahí está Las flores gigantes Pero sí Aquí está mi California Angelique Ayer me animé De cortarle Un esqueje pequeño Y dije A ver Pero me da tristeza Porque está floreando Pero sí Se lo corté Quiero reproducirle Por eso le checal Le checal A ver Pero Este está bueno Para quitárselo también Pero digo No Pues está floreado Muy lleno De mucha flor Y como que está Le asima cortárselo Y pues no se lo corté Nomás le corté Uno chiquito Que le mire Y luego Aquí son las Golden crowns Que tengo algunas Todavía A 55 Tan de buen tamaño Estas Ahorita están de buen tamaño Ya Pero todavía Quiero esperar Que florearan más Pero ahí van floreando Apenas Te la dañas aquí Si alguien Me gusta de esto También tengo Unas 4 o 5 De Golden crown Y todo esto La Good morning América Que va creciendo En mi jardín Y ya no me falta Tanta verdad Unique otra Pues si Tanta me falta Pero como si Tengo fe Que se me van a vender Todas Así pasa con las plantas A veces no las quieren Luego Pero después si Y ya que va Camando el clima También Después Pero miren Aquí está la bronze Bonita Aquí está La Isabel 2 Isabel Isabela Está bonita Ahí mirenla King of the Golden Tan muy bonita Que está Y la Golden Butterfly Mira que hermosa Hasta ahora Tan más bonita Bella Aquí está La Golden Butterfly La mariposa dorada Es otra collection De la señora Chayo Bonita también Collection Que son como Así No suficiente Para hacerlas En colección Pero esta sí es Flor Jumbo La mascota floreó Bastante Pero esta es Flor Jumbo Me ha tocado Verla en Flor Jumbo Pero sí está bonita También Miren también Mi nuevo rey Ahí va apenas Pero ahí va floreando Chiquito Pero floreando allí Mi nuevo rey Y aquí está Mi bandera mexicana Que no se le quita Lo bonito Si ven aquí Espacios Porque las moví Las que tuve que mover Aquí como Las que tenía el polvo Ahí andaba bien Asotada yo Y pues esto ¿Qué pasa aquí? Y esta La nadara Pero ya las tengo En el otro lado La nadara También muy bonita Que va floreando Y esta es otra Oh, esa es la Hummingbird Baby hummingbird También Baby colibrí Y esta es la Red Diamond De la ciudad Chao Que sacó El año pasado Apenas También está muy bonita Flor Jumbo Aquí mi flor Está más con grande Ahorita Pero sí Aquí es así como Luce ahorita Mi jardín Más que el sol La iba bajando Pensé que sería buena Hora de hacerlo ahorita Pero no me gusta Hacerlo en la mañana Pero sí va Y se ve Con el sol Pero sí Y ahora Me cabe bastante Aquí planta Aquí bastante Ya todavía queda Ya la que está En la sombra Sombra y sola Ya navarda Pero ya Como que dice Ya limpié Mi porche De todas las mesas Y ya está Más mejor Pero sí Bueno Entonces les hago Otro video después Que tengan un buen día Hasta la próxima Los vemos ¡Adiós!